¡Ay, Dios mío bendito! ¡Papá, papá, llámelo! A ver, ¿qué es lo que nos van a contar en el día de hoy, ah? Hola, hijo, ¿cómo estás, papito? Vamos a revelarlo nunca antes revelado. Nuestros oyentes paranoicos en Tropicana. Le tengo un dato mientras el hijo está ahí. ¿Qué pasó, papá? ¡Papá! ¡Papá, mire, dígale, dígale que no nos van a colgar el teléfono porque ellos les acostumbran a tirarle el teléfono a uno cuando uno revela las cosas, papá. ¡Papá, le ocurre, no! Aquí lo vamos a escuchar, tranquilo. Mire, dígale a la gente que la vacuna colombiana no ha salido, papá. ¿No ha salido? No, 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 señor. No, esa vacuna no ha salido porque Patarrollo dijo que para que funcione tienen que dejarla un año al sereno. ¡No, no, no, no! ¡Pero, hijo, hijo, hijo! No, pues te va a demorar. Te tengo otro dato, eh, resalto de la ignorancia, de la brutalidad. Sí, a ver, cuéntelo, a ver. Es para usted que el conjunto clásico no era tan clásico. No era tan clásico, era nuevo. Era nuevo, todos tenían iPhone, o yo mejor. Y hay un mariachi que dicen que es de Ricardo Torre. No, no es de Ricardo, es de la mujer. Es de la mujer. La que figura en el contrato es la señora. Ahí. Sepan ustedes, le vamos a revelar la mujer maravilla, es Linda Carter. Linda Carter es la mujer maravilla. A que me desayunen, ¿oyó? Papá, 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 mire que a la gente no le gusta conocer las conspiraciones del fútbol. ¿Cospiraciones? O como dice el chancho cuando esta paila de chismes, el fútbol farándula. Sí, sí, Reinaldo Rueda dijo que ha intentado llegar a un acuerdo con James y que no ha podido, papá. ¿Y por qué, por qué, hijo, por qué? Porque con James no se puede hablar. Ese estuvo bueno, pero sepan ustedes que los diablitos ya no son diablitos. ¡Ay, ya no son diablitos! Son cristianos, son cristianos de avivamiento. Ahora son angelitos, angelitos. Sí, 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 sí. Y cuando van a un concierto y ponían a cantar a Omar Gélez, el público decía, ¡ay, no, pare de sufrir! ¡Pare de sufrir! ¿Dónde está la gente de Omar Gélez si se iban? Sí, sí, sí. Papá, papá, papá. A ver, a ver, a ver, señor. Papá, papá. ¿Y aquí estoy, aquí estoy? Papá, que es que ahoritica los niños de 14 años se van a poder casar, papá. ¿Se van a poder casar, sí, señor? La gente anda rebotada por eso. Sí, la gente está rebotada, papá, porque no se sabe quién va a oficiar la misa, papá. Ajá. No se sabe si va a oficiar la misa un cura o un recreacionista. Bueno, último, lo último. Sepan ustedes que los gigantes no son gigantes. Daniel Calderón mide 1.52. Sí, papá. Sí, señor. Y además, ¿quieres saber los inquietos del vallenato? En los conciertos no se mueven, papá, no. Buenas, venimos a comer a este restaurante. Sí, sí. Y el mesero, muy elegante, le dice, ¿y tienen mesa? Yo, ¿cómo así? ¿Había que traerla? Se están yendo los niños. Dene, por favor, quédate aquí, que ya vamos a empezar a contarles la tripleta bacana de Tropicana. ¡Que te quedes acá, hijo de la madre!